Revisamos informaciones de Tarija, donde el gobierno nacional se compromete a construir un centro para beneficio de las personas con discapacidad. Lo que yo sentí era que a través de los padres de familia, sentí que necesitaban infraestructura, una infraestructura cómoda, una infraestructura amplia, una infraestructura que se corresponda con las necesidades de los cuatro centros. Y entonces yo le pasé el dato al presidente Evo y el presidente Evo me dijo, diles a los padres de familia, a los directores de esos centros, que encuentren un lugar, que encuentren un espacio, un terreno. El día en que tengamos el derecho propietario de ese terreno, ese mismo día vamos a empezar a construir su centro, su centro de educación. Es así que el gobierno nacional anunció su compromiso para la construcción de un nuevo centro que vendrá a beneficiar a las personas con discapacidad de la ciudad de Tarija. El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien participó en el aniversario de la Escuela para Personas Ciegas y con Baja Visión, a quienes se entregó víveres, además de ropa. También la autoridad nacional realizó la entrega de sillas de ruedas y vehículos para colaborar a los centros que atienden a este sector. Estamos entregando vehículos, cuatro vehículos para los cuatro centros de educación para personas con discapacidad. Estamos entregando ayudas técnicas, sillas de ruedas, bastones, burritos. Estamos entregando alimentos, línea blanca y tengo también la impresión de que hay ropa para las personas con discapacidad.